Coméntanos el partido, el gol que fuiste en la otra ocasión final. Es un partido difícil, con un regal que juega bien a la pelota. Nos descuidamos en defensa y creo que nos fue todos esos golos que nos hicieron, ¿no? Claro. Pero lo bueno es que la gente no se desanima, al contrario. Se fuerza más para cambiar el resultado y gracias a Dios se dio, ¿no? Claro, ahora con los Caimanes, ¿no? Pensando en el Caimanes y en el otro partido. Sí, es una plaza difícil, con un regal complicado. Creo que ganó hoy, así que vamos a entrenar como siempre y a prepararnos para el partido. ¿A quién le dedicas ese gol? A mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que están en casa viendo y siguiéndome. Muchas gracias. Todavía las esperanzas están, todavía faltan ocho fechas porque acaba el campeonato y como es todo moral, vamos a dar hasta el último. Claro, claro. ¿Tuviste oportunidades de anotar y no se concreta más? Sí, eso es lo de menos, ¿no? La cosa es ganar partido, ir partido a partido y, bueno, esperar resultados que todavía esto no acaba. Claro, coméntanos sobre esa convocatoria que ha salido reciente nuevamente para las 18, Perú. Sí, creo que es un microciclo y, bueno, es una linda experiencia que voy dando en carrera futbolística y, bueno, espero seguir sumando. ¿Pero cuándo? ¿Qué días son? Mañana tengo que volver y, bueno, espero me vaya bien. Muchas gracias. Estamos contigo, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué te parece este resultado tan importante que han sacado hoy acá en Guaral? Creo que ha sido importante, ¿no? Aparte de los goles, que ha sido bien amplio, creo que anímicamente al equipo lo levanta. Creo que fue muy duro el partido pasado, perdimos 5-0, estábamos muy dolidos y creo que este partido sirve más que los goles para levantarnos anímicamente. ¿Qué pasó ahí en el partido anterior? Muchos nos quedamos sorprendidos. Sí, un partido atípico, hecho la altura, la cancha, el mismo viaje, fue jodido. Pero el otro equipo jugaba bien también y, bueno, nos agarró en un mal momento quizás. Pero, bueno, gracias a Dios hoy hemos sabido darle vuelta a esto y ahora a ver lo que sigue, ¿no? Claro. Ahora sigue los caimanes, ¿no? Allá en Chongoiapé, quizás. Sí, sí. Un equipo duro de eso no está tan bien, pero igual es duro, tiene buenos jugadores y creo que nosotros ahorita la mira es ir por los tres puntos, ¿no? Recuperar los puntos que hemos perdido y tratar de ganar todos los puntos que quedan. Y, bueno, al fin de año se verá si alcanzó o no, ¿no? Claro. ¿Qué se han dicho ahorita que ha terminado el partido entre ustedes? No, tranquilidad. El profesor nos dice que muchas veces fue un resultado tan abultado. A veces algunos se hacen desor, algunos se desenfocan del objetivo, ¿no? Pero creo que debemos tener la calma. Solo son tres puntos más. Un buen partido, jugó bien el equipo y trabajar mejor esta semana para afrontar este partido de visita. Claro. Veíamos que cuando saliste del campo, la hinchate o los asistentes te aplaudían. ¿Qué sentías en ese momento? No, contento. Yo siempre trato de dar todo de mí, de mi función, en lo que me toca. Siempre trato de dar lo mejor por el equipo. Y, bueno, me ponen contento, ¿no? Que la gente sepa valorar eso. Muchas gracias. Gracias. Ché, buenas tardes. Coméntanos, por favor, el gol, el partido. ¿Qué te ha parecido hoy? Sí, bueno, creo que mérito de cada uno de nosotros, ¿no? Sabíamos que es un partido muy importante. Y desde el primer tiempo, del primer minuto, gracias a Dios, llegaron los goles. Una descoordinación en los goles de ellos, pero se dio el triunfo, ¿no? Claro. Precisamente, quizás ahí fue donde se enfocaron ustedes un poco más en trabajar, cuando vinieron los goles de ellos. Sí, bueno, creo que... ¿En trabajar más, quizás? Eh, pelota parada, nos cuesta bastante, tenemos que trabajar más, pero ya está, error, creo, el mío, porque fue mi marca, pero, como le digo, seguir trabajando para que mañana más tarde no nos pase eso y no nos pase factura en un resultado, ¿no? Claro. ¿Ya se ha notado anteriormente en el jugador? Sí, sí, creo que ya tengo ya cinco goles, creo. Ay, ¿y qué tal? Pues, ¿cómo te sientes? No, bueno, creo que en lo personal bien, pero más emocionado en el grupo, ¿no? Que sigue escalando día a día ahí en la tabla y todavía tenemos la fe de que podemos llegar, ¿no? A campeonar. Luis Aguirre, buenas tardes, coméntanos el partido, ese triunfo en el cual también participaste de alguna manera. Sí, no lleno, buenas tardes, ¿no? Siempre tú, cuando me sacan, me tienes cariño. Sí, sí, este partido fue muy lindo para mí, para la familia Unión Moral, para los aficionados, los hinchas, ¿no? Creo que teníamos que jugar, era un buen equipo, el Sport Victoria, allá nos ganó 2-0, pero nosotros ya no cometimos los mismos errores de allá y aquí, ¿no? Cometimos pocos errores, o sea, de salida, creo, y tenemos que mejorar, ¿no? Ahora toca Caimanes, buen equipo también, nosotros no tenemos que pensar del exceso de confianza, como dice el profe, o ya no me tocó nuevamente anotar, pero creo que fui uno de los destacados del equipo, ¿no? Y el profe puede arriesgar, por no arriesgar, me sacó, tuve rabia un poco, pero no importa, lo transmití, no lo transmití a mi compañero, y bueno, la confianza que me brinda también el profe, mi familia que me apoya siempre. Claro, ahora se viene el partido con Chongoyape, ¿qué expectativas? Tenemos que trabajar este partido de la mejor manera, tenemos mañana libre y nosotros tenemos que pensar el partido que viene, ¿no? Y entrenar con la misma manera que entrenamos casi todos los días. Sí es la idea y sobre todo después de lo que pasó la semana pasada, que Juego nos ganó muy bien allá, ¿no? De manera contundente. Pero este fútbol, pues, ¿no? Supimos reponernos y capitalizar esas posibilidades de gol que siempre hemos estado creando, ¿no? Y llegando, ¿no? En muchas situaciones, y vanando jugadas, y logrando, pues, goles importantes, de buena factura, profesor, ¿no? Sí es lo que tratamos, ¿no? Siempre tratamos de respetar el modelo de juego, tratamos de tener un porcentaje de posiciones de gol importante, y crear situaciones de gol, ¿no? Creo que estábamos haciendo eso en los últimos partidos, nos faltaba capitalizarlos, nos faltaba que podamos hacer los goles. Gracias a Dios, Carlos López está bendecido, es un jugador que trabaja mucho, que termina el entrenamiento y se queda haciendo definición. Y ahí está, pues, ¿no? No, Dios lo está bendiciendo, él, Córdoba, Janio, Aguirre, se quedan siempre a trabajar definición, sabiendo que nuestro problema era eso, ¿no? Que no capitalizaban las posibilidades de gol, entonces están haciendo un trabajo extra ellos, a veces se juntan en la tarde también, y trabajan definición, y gracias a Dios, pues, estamos haciendo los goles que no hacíamos en partidos anteriores. Pero, pues, mire, ahora como se juega al fútbol, que haga dos veces, en dos oportunidades, cuatro goles, no es usual ahora como está al fútbol. Me alegra, me alegra mucho por él, me alegra mucho por él, es un jugador muy humilde, que ha venido de Colombia a buscar un sueño, una ilusión, y que ahora lo esté haciendo, y en beneficio del equipo, él, él no se sesga en hacer los goles, y tú ves el partido, siempre trata de dar un pase, siempre trata de ser solidario, y luego le aparece esta bendición, así que esperamos mantener eso, ¿no? En estas ocho fechas que faltan, mantener esa, esa racha goleadora, seguir creando estas posibilidades. Se sigue a diez puntos, suma a treinta y tres, Bois ha ganado, pero, bueno, a seguir dando la pelea y dando buen fútbol, como... Como nosotros dijimos ya desde que empezó la segunda rueda, y después de haber perdido 2-1 con Sport Bois, nosotros nos vamos a focalizar en nuestros puntos que vamos a jugar, ¿no? A hoy faltan ya ocho partidos, ahora pensamos en esos veinticuatro puntos, ya luego Dios dispondrá, ¿no? ¿Qué pasa con los de arriba? Nosotros vamos a cumplir nuestro objetivo, que ahora es ganar esos veinticuatro puntos. Le viene Caimanes, ¿no, profesor? Sí, Caimanes allá, ¿no? Un equipo difícil, ¿no? Que siempre juega bien, que por ahí tiene problemas administrativos, y eso está redundando en lo deportivo, ¿no? Pero eso no va a servir para confiarnos, ese es el tema. Cuando tú ganas 6-2, por ahí soslayas algunos errores, y nosotros no queremos caer en eso, ya desde hoy en la noche o mañana en la mañana vamos a revisar los videos de Caimanes, revisar nuestro video propio también para ver qué errores cometimos y corregirlos. Finalmente hoy leíamos en las redes sociales dos noticias con el fallecimiento de dos hombres de fútbol, ¿no? No sé si se ha enterado de Verme, José Verme, Jesús Reyes. ¿Cuál Jesús? Jesús Reyes, el delantero. ¿El que jugaba en Alianza Universidad de Guadalajara? No, no, no me era. Sí, sí, fue un cartazo, ¿no? Sí, sí, fue un cartazo. Justamente dos es... Qué pena, verme también sé quiénes son, es una lástima, ¿no? Voy a revisar ahora para ver si se le puede ir a visitar a la familia. La vida tiene esas cosas, ¿no? Estamos... Sí, sí, es cierto, sí, pero bueno, qué mala noticia, no lo sabía, pero en esto ya cuando me conecto al equipo y a concentrado no reviso mucho a redes, pero qué pena, voy a revisar ahora para ver qué ir a visitar a la familia. Sí, profesor, muy buen día, ¿cómo va a ser? Gracias a usted. ¿Profesor, ¿hay jugadores lesionados en el equipo? Sí, sí, nosotros ya hace dos semanas teníamos a Roberto Rodríguez lesionado, también a Edu Alaguilar, que se lesionó aquí en el partido que jugamos con Alfredo Salinas, y este... Rayan Salazar, que él ha sido operado dos veces de miñizco, y nosotros entrenamos en Lima en una cancha de grasa artificial, entonces lo está maltratando. Ya en la semana venía con una molestia, pero se le ha inflamado la gursa al costado de la rodilla, así que por eso creo que hoy no salieron en lista ni Roberto Rodríguez, el central, ni Edu Alaguilar, el lateral derecho, ni Rayan Salazar, ¿no? Básicamente por un tema de lesión, pero bueno, gracias a Dios tenemos jugadores que están esperando su oportunidad, que la están sabiendo aprovechar. Vamos a esperar el informe ahora de Quineciolo, de Miguel Gómez, del doctor, para ver qué hacemos con los jugadores. Al final no lo hemos visto, por ahí Raciel creo que recibió un golpe en la rodilla, pero bueno, ya estamos acostumbrados a Raciel que cuando se lesiona hace goles. Si ustedes revisan partidos anteriores, Raciel se cae, se lesiona, el quineciólogo lo revisa y termina haciendo goles, y hoy no fue la excepción. Claro. Profesor, ahora, ¿cómo está el equipo? Suponemos que ya muy optimista con todo lo que están haciendo. Queremos tener mucho cuidado, porque si tú revisas el año pasado, la fecha pasada, perdimos 5 a 0 con Guadagalló. De manera contundente, el equipo de Guadagalló juega muy bien, es cierto que ahí hubo un tema de la altura, pero no por la altura nos ganaron. Nos ganaron porque es un muy buen equipo, y nos ganaron 5 a 0, nos hemos sabido reponer, ahora hemos hecho 6 nosotros, pero tenemos que manejarlo con cuidado, porque eso no significa ni cuando perdimos con Guadagalló, que éramos el peor equipo, ni ahora que hemos ganado por 6, somos el mejor equipo. Tenemos que mantener la humildad y tratar de ver cómo le jugamos ahora a Caimanes, que es muy buen equipo. Claro, un mensaje a los muchachos, quizás. Sí, que sigamos trabajando así, la verdad, yo estoy muy contento, muy gratificado de trabajar con este grupo de jugadores. Son muy buenos jugadores, mejores personas, hay una muy buena familia, la disposición que tienen es increíble, y eso motiva a uno a trabajar. Así que esperamos seguir en eso, esperamos seguir por esta senda de capitalizar los goles con las posibilidades de gol que creamos. Eso es lo que estamos trabajando últimamente, y en el tema emocional, pues no confiarnos. Ahora esta semana, como te digo, es difícil, cuando ganas 6 a 2, a veces hasta es inconsciente y te confías. Así que queremos tener cuidado, mucho cuidado con eso para que no pase esta semana. No, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, muchachos, gracias, gracias. Gracias.